La 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 Rulay, 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 rulay Que es una vaina, rulay, pa' toda esa gente que están matando, que andan en carro, rulay Rulay, 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 rulay Si tu bebes whisky, te goza la fiesta, si tienes tu chiva, si bebes cerveza, si prendes tu hookah, te goza la fiesta Si bebes tu negro, si bebes tu chiva, si ten platinum o si ten VIP, el DJ lo gusta Vámonos Rulay, rulay, DJ Demo, darte control Debetón El tablazo de la semana Vámonos Hace tiempo que tengo de todo, lo que pasa es que tengo adulto, toda la gente que no hace paquete, pero callao' soy el que te los Las mujeres llegan a sus pilas, y de aquí pa' la piscina, le peben la limosina, que se le va la pila, 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 pila La 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 Lulay, la 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 Lulay, la 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 Franklin Demo, su baile dala Hasta los santos puso de fanaticada Ranking de voz con su vaina rara Hasta los santos puso de fanaticada ¡Palo, palo, palo! ¡Aee! ¡Aee! ¡Oh, eh! ¡Aee! ¡Oh, eh! ¡Aee! 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 ¡Palo, eh! ¡Llámate al pavo de chaval! ¡Señor Jumabri! ¡La, la, la, la! ¡Eto te traje! ¡La, la, la, la! ¡Pa' que no goce! ¡Por la mañana! ¡En la discoteca! ¡Mátalo tú! ¡La, la, la! ¡Los pañuelos! ¡Los pañuelos! ¡Los pañuelos! ¡Lalala! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Lalala! ¡Michael Miguel! ¡Lalala! ¡Mira, bebeto! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Dame ese mambo! ¡Oh! 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 Oh! Uluca! Oh, yo, 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 ya! Oh, yo, yo, ya! Oh, yo, yo, ya! Oh、 yo, yo, ya! Oh, yo, 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 ya! ¡Hi-�던! Tu cada loco! ¡Wow Calelarte! Ativos